Dos mujeres, las activistas yacidíes Nadia Murá y Lamia Yivasá, han ganado el Premio Sáharov a la Libertad de Conciencia 2016, que otorga anualmente el Parlamento Europeo. Lo ha anunciado este jueves el presidente de la Eurocámara, Martin Schult. Ambas han sufrido el terror del autoproclamado Estado Islámico en Irak, fueron esclavizadas sexualmente y ahora son portavoces de las víctimas sexuales de este grupo. Fueron secuestradas por los yihadistas en 2014 cuando tomaron su localidad natal, pero consiguieron huir como otras 200.000 personas. La ceremonia de entrega del premio se celebrará en Estrasburgo el próximo 14 de diciembre. Los otros dos finalistas con un perfil más sensible desde el punto de vista político eran el periodista turco Yandundar, encarcelado y ahora en el exilio por publicar imágenes de contrabando de armas de los servicios de inteligencia turcos a los rebeldes de Siria, y el líder tartaro de Crimea, Mustafa Yemilev, antiguo disidente soviético y parlamentario ucraniano. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, tiene prohibida la entrada en la península. Gracias por ver el video.